El rector del Instituto Universitario de La Paz, Ingeniero Oscar Orlando Porras Atencia, destaca la graduación de 98 estudiantes de esta institución de educación superior del Magdalena Medio. Estamos celebrando que tenemos 98 nuevos graduandos de la institución en diferentes programas, técnicos profesionales, tecnológicos, universitarios, especialización tecnológica y especialización profesional. Un gran adelanto y un aporte para esta región de nuevos profesionales con capacidades para el territorio. Desde ya el rector insta a la comunidad a ser parte de la universidad matriculándose para los programas del primer semestre de 2021. Bueno, pues estamos invitándonos el próximo mes, ya abriremos nuevamente las inscripciones para el semestre A del 2021, que con la ayuda de Dios tendrá algunas nuevas novedades dentro de la presencialidad asistida por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, no pierdan la oportunidad, ingresen a nuestra página www.unipaz.edu.co e inscríbase y haga parte de esta gran familia. Vale recordar que este segundo semestre en Unipaz, un buen número de estudiantes cursa sus estudios con matrícula cero y desde la virtualidad por tiempos de pandemia.